¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y hay continuidad. Bueno, ahí viene otro tramito de mixto. Voy a vivir en otro canal que acabo de pasar, vengo ahí atrás. ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vaya rosca! ¡Ay! ¡Ojita! ¡Arriba! Vamos a ponerlo más de una vez. Vamos para arriba. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!